Hay días como hoy que no pasan nunca. Son días como una espesa niebla en la garganta al borde del abismo. Esos días de Freud frente a la angustia de no poder saber exactamente hasta más adelante. Esos días inolvidables de César Vallejo enfrentando a la muerte con el crujir del pan. Esos días de la triste cerveza donde algún poeta pobre, mediocre o muy sentimental se dio cuenta que en el siglo que viene nadie lo leería. Esos días donde se rompe el alma para que las palabras alcancen el poema. Y también esos días donde el poema nos abandona definitivamente para inventar un alma. Hay días como hoy que no pasan nunca. Son días como en la guerra cuando la mujer del enemigo me enamora.